Hola amigos, he decidido poneros un gráfico porque hoy justamente se está dando la cuadratura exacta entre Urano, que lo veis ahí en Tauro, y Saturno, que lo tenemos en Acuario. A lo largo del año se van a dar tres cuadraturas exactas, ya se dio una en febrero, y hoy justo se vuelve a dar, y como nos va a acompañar durante todo el 2021, os quería hablar de esta cuadratura que va a ser muy importante, y nos va a acompañar además, además decía que va a ser de gran calado en este 2021, y es lo que es la tónica de todo el año, es lo más importante que va a pasar. Y claro, quiero explicaros aquí qué significa y qué podemos hacer para sobrellevarla mejor. Son dos fuerzas antagónicas y estarán en conflicto durante todo el año. Las cuadraturas son aspectos de esfuerzo, de trabajo, de retos, de retos muy dinámicos. Entonces el conflicto entre Urano y Saturno parece desarrollarse entre lo nuevo que se requiere imponer y lo viejo que necesita permanecer. Se trata seguramente de la transición y adaptación que todos estamos viviendo de una u otra forma. Saturno y Urano en la mitología griega, pues ya la sabemos entre más o menos, ¿no? La imagen mitológica de este enfrentamiento tiene origen en los dioses primordiales de la mitología griega, Cronos y sus padres Urano, dios del cielo y Gea de la tierra. Los hijos de Urano y Gea eran los hecatoquiros o gigantes que tenían 100 brazos y 50 cabezas. Los cícopes eran de los que tenían un solo ojo en la frente y después aparecieron los seis titanes que también tenían una gran fuerza. El más pequeño de ellos era Cronos, llamado posteriormente Saturno, que es el que pone fin en la primera generación de dioses. Urabo, Urano, odiaba a sus hijos y los encerró en el Tártaro, el centro de la tierra. Gea, agobiada, instigó a su hijo Cronos, Saturno, para que castrara a su padre y éste le cortó los genitales con su hoz y los tiró al mar. Entonces ya sabemos que de la sangre de Urano nacieron las erinias o furias, las que caminan en las sombras, personajes terribles que castigaban a los pecadores, pero que también del semen de Urano derramado sobre la espuma del mar nació Afrodita Venus y la diosa de la belleza y del amor, lo que puede resultar de alguna forma esperanzador. Bien, vamos a dejar un poquito todo esto, no os quiero aburrir, pero ya veis que esto viene de largo. Bueno, ya sabéis todos que Saturno representa la estructura, la tradición, lo tradicional, lo conservador, lo restrictivo, lo escaso, los obstáculos, aquello que estructura, organiza, se mide o se controla y se encuentra muy fuerte en su domicilio de acuario. Urano, en cambio, se descubrió en tiempos de la Revolución Francesa, cuyo lema era igualdad, fraternidad y libertad. Es rupturista, anticonvencional, rebelde y representa todo lo moderno, tecnológico, científico, progresista e innovador. Bueno, pues aquí ya veis la diferencia entre los dos, son totalmente antagónicos, antagónicos y opuestos entre sí. Se trata de dos fuerzas en pugna que pueden interpretarse como aquello nuevo que se requiere imponer frente a aquello viejo que se resiste a cambiar, aquello que está en rebeldía contra el hecho de querer controlar, limitar, frenar. Entonces esto es una lucha entre las restricciones y el anhelo de la libertad. Entonces este aspecto, ya os dais cuenta, que puede expresar de una manera, por ejemplo, como un esfuerzo por la superación de dificultades y a nivel general puede pensarse como problemas con la tecnología, la electricidad, los aviones, así como todo asunto que asocia economía, tecnología, viejos métodos contra los actuales y viejas conductas o nuevas metodologías puede ocurrir entre todos los ámbitos. ¿Y cómo afecta todo esto a cada signo? Bueno, pues algunas de las personas que tengan puntos sensibles en el primer decanato de los signos fijos, Tauro, Escorpión, Acuario, Óleo, estarán viviendo tiempos de cambios, movimientos y transformaciones. La cuadratura de Saturno con Urano nos indica momentos de estabilidad y puede generar, nos indica momentos de estabilidad, pero también puede generar muchas alteraciones, sobre todo imprevistas. A veces las situaciones parecen irse de control. Urano suele dar a las cosas un giro de 180 grados, por eso fue llamado muchas veces el despertador. Asimismo, para estos nativos puede ser una oportunidad para lograr avances, probablemente en circunstancias difíciles o que exijan esfuerzo. Las cuadraturas son desafíos y nada se logra sin empeño. Meditación, mucho relax, práctica de yoga, caminatas largas en contacto con la naturaleza nos ayudarán durante todo este año. Saturno desde Acuario estructura al primer decanato de los signos de aire, Géminis y Libra, brindándoles orden y seguridad. Por otra parte, Urano desde Tauro favorecerá a quienes tengan puntos sensibles en el primer decanato de los signos de Tierra, Virgo y Capricornio, brindándoles cambios de forma armónica y favorable, trayendo a su vida cosas nuevas y facilidades imprevistas. Sagitario y Aries reciben también la energía organizadora de Saturno desde un ángulo afín, pero de forma más tenue. Lo mismo sucede con Pistis y Cáncer que reciben las energías del inquieto e imprevisto Urano desde un ángulo suavemente afín, por lo que su influencia será muy sutil. Os voy a dar algunas claves de lo que puede pasar, qué es lo que puede hacer esta cuadratura a lo largo del año. Por ejemplo, convierte desafíos en oportunidades, normalmente para deshacernos de las cosas negativas, restrictivas y limitantes de nuestra vida. Por otra parte, exige adaptarnos a las condiciones cambiantes que se oponen a lo que deseamos. Es muy buena terapia el aprender a adaptarnos porque Urano sobre todo va a hacer lo que le dé la gana, o sea, es mejor que aprendamos a fluir con esta energía. Por otra parte, hace obvio que áreas de nuestra vida ya no funcionan para nuestros mejores intereses, nos daremos cuenta. También habrá evidencia a una resistencia al cambio. Mientras reaccionamos de forma exagerada, lo mejor es un enfoque bien considerado, metódico, paciente y llevado paso a paso. Nos va a provocar mucho estrés, sobre todo en las relaciones o en nuestra carrera, causado por la imposición de compromiso y responsabilidad. Ya nos estamos dando cuenta que Saturno nos restringe. También nos va a desafiar nuestra confianza en los avances creativos y la información intuitiva para nuestro trabajo. También nos va a restringir derechos y libertades personales para hacer ahora los ajustes que necesitamos antes de que lo que no nos conviene cristalice como nuevas estructuras en nuestra vida. Nos va a presionar, tanto a nivel personal como colectivo, para empujarnos hacia soluciones muy inesperadas. Nos va a romper el equilibrio entre nuestra dependencia a la estabilidad, territorialidad y nuestra sed de innovación y libertad. Va a ganar cualquier lucha que iniciemos contra todo lo que es nuevo y progresista, solo para mantener nuestra ilusión de seguridad. Va a elevar la frustración relacionada con las diferencias de opinión que ahora se sienten más problemáticas de lo habitual. Y por último, va a irrumpir con giros repentinos e inesperados para obligarnos a hacer algo diferente o liberarnos de los viejos hábitos. Y hasta aquí llegamos, amigos. Os dejo aquí este último gráfico que me encanta. Es el logo de mi página de YouTube, que me identifico mucho. Y os voy a decir qué hago yo para superar todo esto. Cada uno lo va a superar a su manera, lógicamente. Este aspecto de tensión es muy fuerte. También en gran parte lo vamos a tener en el 2022. Por eso yo os quiero decir cómo prepararos para algo así. Cómo manejarlo en esta revolución o en este cambio, como lo queráis llamar. Cómo fusionar este conflicto entre dos energías tan diferentes, dos polos opuestos. Es un año para integrarlo. Integrar lo nuevo y saber con qué te quedas. ¿Cómo lo hago yo? Yo busco la armonía con mucho valor, sin irme a los extremos. Y lo manejo muy bien, refugiándome en la naturaleza, dando grandes paseos por el bosque. Es lo que he hecho durante todo este año, tan triste y tan caótico que estamos pasando y todavía nos queda. Es lo que yo hago, amigos. Como veis en esta foto, es fluir con lo que viene, sin forzar nada, para no entrar en la frustración. Es lo más importante de este año. Bueno, amigos, tendremos pronto el vídeo para mayo. Nos veremos en mayo. Sí que os agradezco muchísimo que me hayáis dicho que empiece con los ascendentes. Los tengo previstos, lo que pasa que estoy profundizando en ellos. Lo quiero hacer muy bien y me está costando subirlos. Pero bueno, empezaré a subir dos vídeos al mes porque voy a empezar con los ascendentes a partir de mayo. Muchísimas gracias, un beso enorme y nos vemos en mayo.